Amigos de Cineaparte, ¿cómo están? Un tiempo ya sin vernos, ahora he vuelto al cine Planet Alcázar para ver Casos Complejos, película trujillana que se estrena este 14 de noviembre. Estamos aquí con el actor Oscar Alarcón. Acabamos de ver Casos Complejos. Es uno de los protagonistas, cuéntanos, ¿cómo te involucraste con esta película? Casos Complejos que se grabó hace tres años, que es una producción trujillana, una película de Morro Forero. Simplemente me llamaron para hacer un casting en el cual yo nunca tuve intención de hacerlo desde el primer momento porque no soy actor. Pasaron un par de semanas y decidí que sería una buena experiencia. Hice el casting, ensayamos y terminé metido en un rodaje que duró un poquito más de dos meses y después ahora ver el producto al final me parece increíble. Y después de haber trabajado con el director, ¿por qué piensas que él ha preferido así, trabajar con unos actores? Yo tengo entendido, bueno, él siempre ha hecho, ha trabajado de esa manera, ¿no? En sus dos películas anteriores también. Pero igual el tema creo que en este caso ameritaba y parece ser que logra generar algo así como, no un documental exactamente, pero un realismo, ¿no? A la gente se ve, digamos, en una postura honesta, sincera. La gente que está alrededor de la película, los extras, los papeles secundarios, o todos los que participan en realidad tienen ese feeling fresco de mí. Yo cada vez que la he visto la he disfrutado de esa manera también, ¿no? ¿Y recuerdas en qué consistió tu prueba? ¿Qué tuviste que hacer de pronto en el casting? Bueno, el casting fue el clásico que te preguntan tu nombre, este, ¿qué haces? Y me preguntaron, sí, ¿qué opinas de la corrupción? ¿Sabes algo de...? Y les dije algunas cosas. Después de eso hicimos alguna prueba de foto y después ya lo demás se vino ocurriendo, ¿no? Con los meses y así, ¿no? Y por último, ¿cómo fue para ti meterte en la piel de este fiscal, de este personaje? Al no tener quizás herramientas, digamos, como un actor que ha estudiado, ¿de qué manera te acercaste entonces al personaje? Quizás conversaste con algunos verdaderos fiscales. Mira, coincidentemente tengo un hermano que es abogado. Ah. Sí. Y de hecho que pensé en mi hermano, definitivamente, en cómo, en, no sé, no tenía, como tú dices, no tenía tantas herramientas tampoco. Omar Forero y su equipo de casting probablemente habrán descubierto algo, algún ángulo que me podían explotar y surgió el personaje, ¿no? Que yo traté de mantenerlo. Este, estuve siempre bien dirigido por Omar, ¿no? Yo no hice nada más que hacer lo que me pedían que haga, ¿no? Y parece que empezó a funcionar en un momento, ¿no? ¿Hubieron muchos ensayos previos o el director prefería realmente mandarse de frente a las escenas? No, no, sí hubieron ensayos. O sea, definitivamente el hecho de que no eran actores y todo, necesitaban una buena repasada. Yo ensayé probablemente un poco más de dos meses, tal vez. Digamos el cronograma durante las semanas, haciendo dinámicas con los otros actores, viendo cómo se caía un actor, llegaba otro. Es una aventura en realidad, pero... Como ese cine en el Perú. Sí, como ese cine. Una aventura. Una aventura, pero la experiencia es increíble y ver el resultado más todavía, ¿no? Te felicitamos, porque de verdad es una película muy interesante, muy buena, bien lograda. Estamos ahora con Lady Solano, también protagonista de Casos Complejos. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo te sientes después de ver la película? Bueno, es la tercera vez que veo la película y cada vez es una sensación distinta. ¿Por qué? Cuéntame. O sea, siempre encontramos detalles nuevos que no habíamos visto la primera vez. O sea, la primera vez creo que fue... Estamos demasiado emocionados, demasiado nerviosos y no podíamos apreciar muchas cosas. La segunda vez ya fue mucho más tranquilo y observamos más otros detalles, pero hoy ha sido totalmente distinto y hoy lo he podido ver al costado de Oscar y de hecho íbamos comentando algunas cosas que no nos habíamos dado cuenta antes, ¿no? Y que ahí íbamos viendo y decíamos, oye, mira, esto me salió. Entonces, siempre es distinto, siempre es bonito, siempre es una sensación agradable vernos ahí después de todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? Pero también nos decías que tú ya estabas involucrada con la película desde antes. ¿Cómo así? Lo que pasa es que yo, bueno, yo hago producción y en realidad yo estuve trabajando en la película en la etapa de preproducción, ¿no? Entonces, yo había leído el guión y me encargaron hacer... Habíamos como tres o cuatro personas que estábamos haciendo como pre-casting y estábamos buscando a los personajes, ¿no? Ciertos personajes. Entonces, otro de mis compañeros que también estaba haciendo casting me dijo, oye, vengan a hacer el casting para Helen. ¿De qué consistía el casting? Cuéntanos, para las personas que no saben lo que es un casting. A ver, bueno, ya cuando... Después de que me negué... ¿Te negaste primero? Obvio. No, o sea, lo mismo está detrás de él, ¿no? Las actrices te están leando, la mayoría de las actrices. Yo me negué, pero después mi amigo me convenció porque yo entendía, porque yo había estado en ese papel de buscar los actores. Es difícil, o sea, los personajes. Entonces yo dije, ya, te voy a ayudar y voy a hacer el casting. Seguramente no voy a quedar, pero te voy a ayudar haciendo el casting. Lo haré, lo haré igual. Entonces fui, bueno, lo que hicieron es darme una parte del texto, ¿no? Y estábamos, bueno... Mi compañero hacía la parte del otro personaje con el que me tocaba interactuar. Era el texto de la película. Y el director estaba presente, obviamente. El director estaba presente. Claro, él mira, él observa, entonces me hacía actuar, me decía, no vas a caminar de ahí acá y vas a hacer esto, y entonces levantas mi flecha y... Y bueno, en verdad lo hice lo más así como lo hubiera hecho yo, como se me hubiera pasado en la vida real. Y creo que a Omar le gustó que sea así tan natural. Entonces, ya, o sea, en el momento no, pero no se lo valió y dijo que ya quedó. Y yo dije, ¿qué? ¿No te vio nervios? Sí, me dio muchos nervios, sobre todo en... O sea, bueno, yo sabía que... Sabía cuántas apariciones tenía Helen, sabía que esos textos eran cortos, no tan largos como los de otro personaje. Entonces dije, ya, por ahí lo puedo hacer. Lo puedo manejar. Sí, lo puedo manejar. Pero sí, luego ya en el rodaje, pues, la primera vez en mi vida, lo único que he visto una cámara de cine real, todo el equipo... Y que la tienes tan cerca, además, ¿no? Sí. Así como acá. Sí. Y o sea, es como que estábamos así. Acá había un montón de gente, así como yo acá ahorita, pero un montón de gente haciendo cosas, no sé, cargando el bombón, cogiendo el cable, etc. Y tú tienes que concentrarte y dar bien tu letra. Exacto. Como acá es otra realidad, ¿no? Y eso es... Ya. Se pudo. ¿Te costó mucho? O entraste en la piel de Helen rápidamente. Yo creo que sí pude, pero me ayudó mucho el que mis otros compañeros tampoco sean actores, ¿no? Porque si yo hubiera visto que todos ellos... Que nadie se equivocaba, que todos eran perfectos, yo me hubiera sentido mal. Pero todos íbamos, estábamos aprendiendo en ese proceso. Entonces, Omar nos tenía paciencia también, porque sabía que no somos actores. Entonces, a veces nos decían, párense en esa raya y nos parábamos más adelante. Las marcas que hay en el piso, que no se sabe. Y nos salíamos del cuadro y nos querían matar, pero no nos mataban. Entonces, ahí fuimos aprendiéndonos, y ver que todos nos equivocábamos y pudiéramos volver a intentarlo, ya me daba más tranquilidad y más confianza. Estoy con Alejandro Varga, uno de los protagonistas de Casos Complejos. Alejandro, cuéntanos, tú no eres actor. Bueno, ya eres un actor, ahora que es por ti, se va en la película, pero ¿cómo llegaste? Yo en realidad, porque cuento la historia así como fue. Dale. Estaba en la universidad, estaba en el primer ciclo. ¿Qué estabas estudiando? Ciencia de la Comunicación. Ajá. Yo también estudié. Entonces, tenía una compañera, Silvia Arellano, que era parte del equipo de producción de Omar Forero, de Cine de Barrio. Entonces, cuando me conoció, simplemente, estaban en búsqueda de Jonathan para la peli. Entonces, Silvia fue la que me recomendó para esa peli. Y desde que Omar Forero me vio, me eligió como Jonathan. Me dijeron, no, pero él no actúa. No, pero él es Jonathan. ¿Estás seguro? Sí, hace hip hop, no actúa. Él va a ser Jonathan. Entonces, creo que ahí fue cuando empecé a descubrir que era bueno por esto. ¿El hip hop también es un arte? Ah, también es un arte. Y cuéntanos, ¿cómo te preparaste para meterte en la piel de un sicario? Es algo muy duro, quizás una realidad que representar muy fuerte. Es una realidad muy palpable en la ciudad a la que vivo. Todos crecemos en el barrio y estamos muy cerca. Estamos muy cerca de esa realidad, la delincuencia, las drogas. Entonces, me influenciaba en muchos amigos míos. En el mismo caso de Gringacho, el joven sicario más, el sicario joven de Trujillo. entonces, creo que me sirvió como influencia, como inspiración. Construí mi personaje a base de él, a base de un amigo mío que es mayor y está preso. Creo que hablé mucho con él para que me diera alguna cosa. ¿Y qué tal fue la experiencia en el rodaje? La mejor experiencia que he tenido. Yo creo que sí, he sentido mucho calor por parte de toda la gente de producción, toda la gente de cine de barrio. Nos sentimos como una familia y creo que puedo rescatar eso, todo el amor que hubo durante el rodaje y una de las mejores experiencias para mí porque ahora ya tengo como cuatro películas y una serie, entonces estoy muy amable. Ah, entonces te enamoraste de la actuación. Ya es algo que te gustó. Sí, he seguido dándole cuando. Qué bueno. Te sientes natural al hacerlo, quizás es lo más importante. Sí, creo que sin saberlo creo que mi fuerte es el naturalismo, entonces creo que estoy dándole por ese lado hasta que pueda tomar unos cursos de actuación y pueda forjarme más. A fianzar. Igual, ¿cómo ha seguido tu carrera de comunicación? ¿Lo has podido seguir? Ah, no, no. Por el momento. No, no seguí por el momento. Creo que estoy reinventándome a ver qué voy a hacer con todo esto pero el camino es el arte y la actuación. Hay una carrera ahí en la actuación que se puede seguir. Sí, me gusta mucho. Cuéntenos también qué tanto trabajó el director con ustedes en el sentido de que les dejó parte a improvisación o todo estaba muy bien medido, muy bien trabajado. ¿Cómo es la manera de él de trabajar? Juan Forero en realidad nos dio mucha libertad porque lo que él buscaba era eso, el naturalismo en todos. Buscaba la espontaneidad en el momento de poder hacerlo. Por ejemplo, en mi caso leía el guión un momento antes de hacer la escena. No tenía que aprendérmelo porque él pensaba que si me lo aprendía iba a ser como muy actual. No iba a servir para lo que él estaba buscando entonces creo que sí, nos dejó improvisar, nos dejó ser naturales y nos dio mucha libertad en realidad de poder hacerlo sin un patrón como suelen ser los directores. Entonces eso, me sentí muy libre como Mar Forero sin mucha presión y encantaba con ese director de los máximos. ¿Tú conocías ya quizás sus trabajos previos puesto que tiene un par de películas ya? Había visto Chicama, genial, Chicama también tienen que verla. Sí, sí, yo conocía el trabajo y cuando supe quién era Mar Forero me investigué sobre él pues contento contento de que él me había elegido para hacer yoga. Estamos con Antolín Prieto quien ha participado también en Casos Complejos en un apoyo al montaje. Cuéntanos, ¿cómo ha sido eso? Sí, bueno, soy amigo de Mar y cuando él estuvo montando la película en algún momento algunos amigos nos mostró la película y bueno, aportábamos para ayudar a pulir, para ayudar a encontrar la manera de narrar y un poco aportar a la película desde ese lugar. Sí, es algo particular porque pude ver en los créditos que había como varias personas involucradas dentro del montaje. Sí, el proceso del montaje de la película fue como largo y entonces Omar fue mostrándose a distintos amigos para encontrar el camino de qué cosas le funcionaba y qué cosas no y bueno. Habría mucho material de pronto. Sí, había mucho material y como que ordenar la película como ves que tiene unas cosas ahí como de sueños, varios personajes entonces él trataba de encontrar siempre la manera de contarlo de la mejor manera y bueno, ahí habían las sugerencias de varios amigos. Y puedes quizás decirnos de parte del director Omar cómo se siente él con el producto final. Yo supongo que se siente contento Omar en general de lo que lo conozco es como muy exigente con su propio trabajo en el montaje entonces yo recuerdo desde la primera versión que vimos que duraba más de dos horas hasta esta que es la película final ha pasado por muchas cosas y yo supongo que debe estar muy satisfecho muy contento. Finalmente ya está dando luz ahorita la está poniendo en las salas y pues ya es como ir culminando un proceso súper largo no tiene que estar contento siempre. Les invito a todos a que vayan a partir del 14 de noviembre a los cines a ver Casos Complejos una película trujillana de Omar Colero. Yo los invito a que vayan la primera semana sobre todo no dejemos que el cine peruano como el de Omar o como el de un montón de gente que está haciendo cine de fallezca de una sociedad que merecemos reconocernos y reflexionar sobre eso. Amigos de Cineaparte así hemos llegado al final de las entrevistas de Casos Complejos una película muy interesante que retrata una realidad muy dura que viven muchas personas el tema de los cupos. por favor apoyen la película en la primera semana no se olviden de ir es muy importante para que se mantenga en cartelera yo soy Kika Kija y si te gustó este video dale like ponle a la campanita síguenos en Cineaparte y nos estaremos viendo en una próxima película.